La candidata a la alcaldía de Barranca Bermeja, Claudia Andrade, habló para la Cámara de Enlaces Noticias sobre su postura frente a las alianzas y o coaliciones políticas que se están presentando y las que, según manifestó, le están difundiendo en redes sociales, por lo que dejó claro que llegará sólida hasta el final de la contienda, este 29 de octubre. Primero decir que respeto las adhesiones. Las adhesiones se pueden dar por dos razones. Una por intereses económicos y otra por intereses realmente de ciudad. En el caso nuestro, hemos recibido adhesiones de gente común y corriente, de algunas personalidades y aprovechar para enviar un mensaje. Hemos recibido información que a amigos de la Comuna 3 han llegado allá personas simulando ser de nuestra avanzada para decirles que Claudia Andrade ya no estará en la contienda, que se va a adherir a otro candidato. Decirles que no es cierto, que no coman cuento. Nuestra propuesta es una propuesta seria, una propuesta que va hasta el 29 de octubre en esa contienda electoral y que estamos seguros que Barranca Bermeja realmente despertó y va a elegir a Claudia Andrade como su próxima alcaldesa. La candidata también habló sobre el trabajo que ha llevado a cabo con líderes sociales, comunales y presidentes de juntas de acción comunal a lo largo y ancho del puerto petrolero. Hemos venido recorriendo absolutamente todas las comunas de Barranca Bermeja y todos los corregimientos presentando nuestro programa de gobierno, un programa realista, para nada populista, siempre con la mirada de mujer. Queremos que en Barranca Bermeja se solucionen los problemas básicos que tiene Barranca Bermeja buscando siempre el beneficio de nuestra gente. Queremos una Barranca Bermeja segura, organizada y libre de corrupción. Finalmente la candidata envió un mensaje a la ciudadanía a estar vigilantes el 29 de octubre en el desarrollo de la jornada de votaciones en aras de evitar aptos de corrupción. Ayuden a cuidar el proceso electoral, ayuden a blindarlo. Se está recibiendo información sobre ofrecimientos de dinero por el voto. Por favor, aquellos que ofrecen plata por comprar el voto, créanme que luego no le van a responder a la comunidad. Barranca Bermeja simplemente van a buscar un interés particular, personal, que siga a Barranca Bermeja en el atraso, eso es lo que buscan. Por lo tanto, todo signo que ustedes vean de corrupción al sufragante, de fraude con las elecciones, favor denunciarlo. Barranca Bermeja merece renacer. Hasta el final de la contienda llevará sus banderas la candidata Claudia Andrade, que día a día trabaja por alcanzar el primer cargo de los barranqueños.